Habitualmente decimos que Buen Santa Fe es información más servicios. Y en el afán de brindarles más servicios a ustedes que están allí del otro lado, vamos a incorporar a partir de hoy un segmento semanal que hemos denominado microprevisional. Lo va a hacer alguien que entienda la materia, que es el doctor Sebastián Mastropaolo. Así que con él vamos a conversar y lo vamos a saludar en esta primera emisión de este segmento especial. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. ¿Cómo te va, Chavo? Muy buenos días. Bueno, rompamos el hielo. A ver, para romper el hielo expliquémosle a la gente ¿Qué va a ser este segmento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a contar novedades que tienen que ver con lo previsional? ¿Vamos a responder consultas? En realidad digo vamos. ¿Vas a responder consultas que puedan hacer aquellos que quieran comunicarse? Sí, la realidad es que este es un servicio que nosotros hicimos durante mucho tiempo que nos trajo muchísimas satisfacciones porque era el feedback con la gente de volver lo que uno ha estudiado, lo que uno se ha capacitado y lo que uno cuando ha sido funcionario público ha disfrutado de la gestión. La realidad es que los cuatro años como regional de ANSES me dejaron mucho conocimiento, me dejaron mucho contacto con la gente y sobre todo me dejaron esta vocación de servicio que realmente creo que a cada uno que la ejerce lo satisface. Así que aquí estamos, aquí estamos para brindarnos a la sociedad, para responder consultas. Hay mucha información permanentemente y bueno, vamos a dejar todo para ir resolviendo problemáticas de dos formas. Una va a ser a través de este momento con preguntas, algunas en vivo y otra, como la tecnología hoy nos ayuda, tenemos la posibilidad de ir respondiendo durante la semana. O sea, van a quedar preguntas seguramente en el teléfono del canal y también pueden ingresar a la página que está abajo en el videógrafo. Seba Mastropaolo.com.ar Dejar su pregunta a través de WhatsApp y nosotros en la semana vamos a ir respondiendo. Bien, perfecto. Es fundamental esto porque al 342-555-9000, que es el teléfono del programa, seguramente van a llegar consultas. Ingresando allí, como decías, en www.sebamastropaolo.com.ar Hay un acceso directo al WhatsApp, está el ícono de WhatsApp, donde ahí la gente se puede comunicar. Exactamente, puede dejar su pregunta. Nosotros tenemos un equipo que está trabajando, un equipo de profesionales, de abogados que maneja la materia, junto conmigo, obviamente, y vamos a ir respondiendo a cada una de las inquietudes para, de nuevo, dar esta devolución que decíamos que es un servicio que hoy, la verdad, que la gente lo requiere. Más cuando hay novedades, cuando hay muchos programas que no se reconocen plenamente y cuando por ahí la información es escasa. Bien. Así que, bueno, es la propuesta y, obviamente, déjame agradecerles a ustedes por este espacio que es fundamental para que la gente pueda obtener respuestas a sus inquietudes. Bien, pero a trabajar, se ha dicho, el lunes se anunció un bono de 6.000 pesos a través de ANSES. ¿Quiénes van a cobrar ese bono? Sí, aquí lo que tenemos es información, se ha avisado, se ha notificado que a partir del mes de abril se iba a pagar este bono. Como primera medida tenemos que hablar de jubilados y pensionados. O sea, aquí hay una particularidad. ¿Por qué? ¿Quién va a cobrar el bono de jubilados y pensionados? Vamos a tener un tope, que son los 38.630 pesos. Ese va a ser el máximo que va a limitar el cobro del bono. Y se va a iniciar el pago del bono desde los 32.630 pesos, que es la jubilación mínima. Todo ese monto va a ser compensado. Obviamente, si cobran 35.000 pesos van a cobrar la diferencia hasta llegar a los 38.630 y ese sería el caso específico para los jubilados. El pago en este caso inicia el 18 de abril. Se dieron muchas fechas, se fueron cambiando, pero hoy oficialmente el DNI terminado en cero inicia el 18 y así correlativamente hasta el DNI número 4 va a cobrar el 22 del 4 y luego el DNI terminado en 5 inicia el 25 hasta el 29 con el último número de documento. ¿Pero quién más va a cobrar esta prestación? Esta prestación no es únicamente para jubilados y para pensionados, sino que también vamos a tener pensiones no contributivas. Pensión no contributiva a la vejez, pensión no contributiva a la invalidez, la conocida pensión para madre de 7 hijos y también la PUAM. En estos casos, todas estas personas van a cobrar el bono porque están cobrando por debajo de la jubilación mínima que hoy representa estos 32.630 pesos. Las fechas para estos casos son fechas particulares, en algunos casos van a empezar el 18 y otros ya están cobrando. Aquí lo que también tenemos que recordar que este bono es un bono que viene a compensar la pérdida del valor adquisitivo de la jubilación por el proceso inflacionario. O sea, va a ser en esta primera etapa de pago único, va a ser por única vez, luego estaremos esperando algún tipo de información que vaya dando el ANSES o los organismos nacionales porque también hay bono por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí tenemos el caso del Potenciar Trabajo, que es otro de los universos que también van a cobrar el bono. Bueno, esto es importante remarcarlo. Potenciar Trabajo, que hoy cobran 16.500 pesos, que incorpora a todas las personas de 18 a 65 años que tienen algún tipo de trabajo o relación en alguna cuestión social productiva, social educativa. Todo este universo de personas también van a cobrar este bono de 6.000 pesos y esto ya se inició a pagar. Hay que tenerlo claro para que tengan en cuenta que este bono se paga de manera separada de la prestación, pero con fechas que ya van a ir obviamente cargando en el calendario de ANSES. Perfecto. Respondida la pregunta, Sebastián, la tarea para la próxima semana donde nos vamos a reencontrar seguramente con más temas previsionales que vamos a ir brindando a la gente y ya respondiendo a consultas a través de las vías de comunicación. Gracias por este contacto. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Con el doctor Sebastián Mastropaolo estamos en el micro previsional aquí a través de Buen Santa Fe.